...y por lo tanto el tema del debido proceso ha quedado en tema de juicio. El juez de Arena, el magistrado de Arena, pues se ha comportado de una manera normal. Ha dicho, aquí hay una petición, vamos a considerarla. Los fiscales del Supremo cumplieron la parte del acuerdo. La Audiencia Nacional, no. Probablemente el señor Carballo, que no es un tirocurista, y el señor Rubira, que menos lo es todavía, dijeron que la jueza de la Mela cargue con esto, que ella es valiente y que vaya adelante. Es, desde el punto de vista de la canadría, un escándalo. Ernesto, en este movimiento que durante la tarde hemos tenido de distribución carcelaria, esta primera idea de dispersión de consellas... Todo eso a Suiza y a Bélgica lo han de saber, imagina. Todos están en dos centros, el de mujeres y una cárcel de hombres. No sé si también forma parte de un replanteamiento del Ministerio del Interior. Claro, el problema es el siguiente. Probablemente el Ministerio del Interior, después de la experiencia de la operación patriótica, no solamente contra Cataluña, porque la operación patriótica, la operación política, también fue contra otros oponentes políticos. Tuvo una parte de la actividad en Cataluña, yo la he denunciado, declarado en el Parlamento, en la Comisión de Investigación y la he denunciado en los periódicos, en el punto de trabajo. Pero, digamos, que lo que pasa aquí es que tenemos, probablemente desde el punto de vista profesional, no hablo de la política, los peores ministros de la historia. Fernández Díaz, ahora Catalá, ahora Massa, Moich. Es decir, desde el punto de vista profesional, insisto, no solamente desde el punto de vista político, tenemos un personal de una muy baja calidad y de un comportamiento político totalmente desviado en función de los intereses del Partido Popular. Lo que ha pasado con esto hoy, con la decisión de dispersarlo primero, ha sido una decisión, digamos, vamos a tratarle como lo que creemos que son, que son terroristas. Y luego, pues ha venido una orden y dicen, hombre, se os ha ido la mano, vamos a hacer una cosa un poquito más, sí, un poquito más racional. Pero tiene que ver con la improvisación de Massa, tiene que ver con la improvisación de Catalá. Ahora, insisto, todos estos temas, digamos, ahora se van a poner de una manera más tensa cuando salga mañana la orden de detención y entrega a la OED de Puigdemont y los miembros del ex-Govern que permanecen en Bruselas. Esto va a dar una batalla jurídica importante. La batalla jurídica consiste en que esa orden de detención va a ser recurrida, no va a ser consentida, y esto abre un periodo muy convulso, porque no tanto por lo que digan las autoridades de Vegas, que yo no confío especialmente en ellas, como tampoco confío en Europa, toda la versión que vosotros sabéis sobre Europa y tal. Europa tiene que reaccionar, es una ilusión. Decía Jaume, dice River, que las ilusiones son indestructibles, y vuestra ilusión en Europa parece indestructible también. Pero yo creo que esa batalla va a ser una batalla donde Puigdemont va a decidir cuándo será detenido o cuándo se entrega. Nadie es, digamos, su estrategia. Él quiere que su detención, que finalmente en algún momento se producirá, sea un bombazo en las elecciones del 21 de diciembre, porque él aspira que eso, digamos, sea un algabonazo para los catalanes y que, digamos, se produzca incluso una mejoría de la mayoría independentista que hay actualmente en el Parlamento. Una última pregunta para el resto de Káezer, y lo deje en marcha, que dirían. La jueza Lamela mantiene el delito de rebelión, hoy el resto de Káezer Twitter ha hecho el hashtag rebelión, a pesar de que no ha existido violencia, y a pesar de que el gobierno catalán no quiere ocupar la Moncloa, no quiere ocupar el Congreso de los Diputados, no quiere entrar como paría. Bueno, el tema de la rebelión y de la sedición procede desde el año 2015, y no es de Lamela. Procede de una, digamos, de una circular interna de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que la elabora el fiscal jefe de entonces, el señor Javier Zaragoza, donde hace una revalorización de los delitos de sedición y rebelión, especialmente sedición, y dice que son un delito, constituyen delitos contra la forma de Estado. Y que, como la ley orgánica del 85, pues, sitúa un delito contra la forma de Estado, pero no lo llaman ni rebelión ni sedición, eso permitiría una construcción jurídica superando la decisión de la Audiencia Nacional del año 1998, de que la rebelión no es, digamos, competencia de la Audiencia Nacional. Eso es construcción jurídica, pero de todas maneras esas construcciones jurídicas sabemos que tampoco duran mucho. La salada de división del Tribunal Supremo en relación a Carmen Forcadell y los otros cinco miembros de la Mesa del Parlamento, ya le ha bajado los humos a masa, porque dice, por la exposición de Luciano Varela, que amenazaba con un voto particular en una sala de admisión, lo cual es inaudito, porque la sala de admisión normalmente no califica los delitos, sino que dice si hay apariencia de delito, admite una que ella, nombra un instructor, y luego en el curso de la instrucción se determina. Pero en este caso no, porque Luciano Varela hizo una discusión muy, muy apasionada, y entonces bajaron los humos y dijeron, bueno, en todo caso sería una conspiración para la rebelión, en la cual uno o más personas se ponen de acuerdo para provocar el delito de terrorismo. Pero es una confusión jurídica que probablemente decaiga. El problema es que la Mesa es una convencida de esto, porque ella, digamos, desde la... Ella instruyó el caso de Alsazua, que supongo que lo recordaréis, donde unos ciudadanos insultaron a los hueles civiles y les agredieron, y a él, a los hueles civiles en el pueblo de Alsazua, y a sus esposas, y Carmen Lamela dijo que eso era el delito del terrorismo, ha sido el juicio, el delito del terrorismo, y la sala de la operación de la violencia nacional la ha apoyado, ha calificado esos delitos como terrorismo. Tendrá todo el apoyo en el tema de la rebelión de la sala de la operación de la violencia nacional, ya se los adelanto, no tenga ninguna ilusión. Entonces, resto, muchas gracias, gracias por habernos acompañado también esta noche, un gozo, como siempre, con el su punto de vista y el su conocimiento de los fets, esto que os decía ahora. Gracias.